Me estoy sintiendo flotar Me voy de un sueño estribo Y me doy a tu habitación Nena, que te llamas otra vez Déjame entrar querida Por favor te pido Por tranquila mi vida Voy a romper el botón Los daños no salen bien Perfecto diría yo Y si me das a elegir Nena, apago el fuego y me voy Déjame entrar mi vida Por favor te pido Amáreses ángelda Que ya no ocurran los dos Déjame entrar mi vida Por favor te pido Amáreses ángelda Que ya no ocurran los dos Música Gracias por ver el video.